Lucha, decir hasta cuándo es algo que vos no podés responder. Pero tampoco estamos... Es decir, no podés decir hasta cuándo significa. No podés decir cuánto más vas a jugar ni tampoco te vayas a retirar mañana. Sí, sí, no, no... O sea, ni que vas a llegar ni que no vas a llegar. Digo para ser positivos, ¿no? También. Es que, en realidad, hoy necesito también este momento. Quizás este momento de incertidumbre también está bueno. O sea, es el momento donde uno, si quiero seguir, me va a dar mucha esa energía para estar bien para el año que viene. Y la verdad, hoy me siento bien. Si después decido no jugar más, no jugaré más. Pero hoy me siento bien. Me siento bien físicamente, me siento bien anímicamente, que eso es lo importante. Y creo que todo mucho depende de cómo encare el año 2013 en cuanto a entrenamientos y demás. Perdón, Marce, ¿cuál fue tu primer viaje de Rosario a Buenos Aires para entrenarte con Las Leonas? ¿En qué año fue? ¿En qué primer viaje? Uh, 94. 18 años. Pero estaba en junio. No importa, no importa. Yo me refiero a eso, que eso es un viaje de Edo o no. Y uno hubo por ahí en el medio. Decí que venías acompañada, ¿no? Pero bueno, siempre por la misma. Siempre acompañada. Siempre la bandita. Un dúo dinámico fatal, ¿no? Fatal, era la punta, era más dinámica. Increíble. Podían terminar en Uspallata, en lugar de Buenos Aires, con el despiste, con Ayelen. Pero lo quería destacar porque 18 años de no parar haciendo durante muchos años esos viajes. Digo, en función de entender el desgaste. Cuando hablamos del tenista de Simón Albandián, no empezó a viajar en el 2000. Empezó a viajar cuando tenía 9 años, 10 años. Son muchos años estar en eso. Sí, te desgasta. Y ya después vas a un hotel, no querés saber más nada. Vas a un aeropuerto y no querés saber más nada. Sí, te desgasta mucho. La verdad que hay... Bueno, como todos tienen sus cosas lindas y sus cosas no tan buenas. Justo en ese momento no te quedaba otra que viajar en Bondi de Rosario, Buenos Aires. Y no, no estabas. Era así. O estabas y viajabas en Bondi, o adido, o te quedabas en tu casa. Y siempre opté por seguir. Tuve, obviamente, muchos momentos que... Yo no me decía, yo no voy a ningún lado, hasta acá llegué. Pero porque no lo veía retribuido de ninguna manera. Veía que era mucho el esfuerzo y no encontraba... Claro, retribución económica no, salía del bolsillo de mis padres. Entonces yo me veía, de ese lado, muy afectada. Bueno, pero estas son las historias que, o sea, pueden tener final feliz o no, depende de la carrera de cada uno, pero que también desmienten un poco la idea de que el talentoso lo tiene todo fácil. Que como sos talentoso, el esfuerzo es para los que no son talentosos, ¿no? Entonces, a esa edad, cuando vos todavía no sabés qué va a ser de tu vida, qué va a ser de tu vida en el hockey, venirte a Buenos Aires sin tener nada garantizado, y lo que vos decís, si yo no iba, no quedaba. Quiero decir que no es que estaban viendo ahí una joya, que no importa, tráiganla como sea, que si ese talento no tenía esfuerzo atrás, no había logro. No, no, totalmente, o sea, la verdad que desde el primer momento que me vieron, me convocaron, pero después de ahí todo fue mucho esfuerzo de parte mía, y podía haber salido de cualquier manera, porque, como vos decís, más allá de muchas cosas que en realidad tenía en contra, porque podía haber estudiado, podría haber trabajado, pero seguía adelante porque era mi forma de ser, era parte de mi convicción, y yo estaba con la idea fija, o el objetivo fijo que para mí las cosas podían cambiar. Quizás me he chocado la cabeza contra la parte, me la he chocado muchas veces, ¿no? Y aparte también mucha de la gente que, claro, mi familia, mi amigos, muchas veces me decían, Lucha, o sea, es mucho el esfuerzo que estás haciendo, ¿por qué no te fijás si haces determinada cosa, o cambiás si buscamos...? Y nada, yo seguía con lo mío, y le di para adelante, más allá de muchísimas cosas que tenía en contra. A ver, Luciana, vos te harás cargo de tu pudor, que es un tema tuyo, pero cuando se habla de los grandes nombres del deporte argentino, bueno, los de siempre, Maradona, Messi, Vila, Ginovili, Sabatini... Fangio. Y vos aparecés ahí, vos estás, vos sabés que estás. Sí, 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 estoy. ¿Y cómo lo recibís eso? No, no, bien, obviamente, imaginate que es un orgullo, pero para cualquiera de ellos, ¿no? Todos los que están ahí han marcado una historia en su deporte, y han sido grandes revolucionarios de su deporte, ¿no? Porque con ellos su deporte se ha hecho muy popular, y atrás de ellos muchos que los han seguido. Entonces, para mí es importantísimo estar en ese lugar más. Yo soñaba con estar en ese lugar, desde chica, ¿no? Veía otros deportistas y sabía, tenía muy claro dónde quería llegar, muy claro. ¿Y puede haber algo distintivo? Ponele, si queramos elegir a Hugo Porta o a Agustín Pichota, quien quiera, para poner al rugby en el lote. Los Pumas tienen entidad propia, y grandes figuras. Puede estar ahí un poco más encuadrado el milagro de lo tuyo, porque estamos hablando de que Argentina tiene la mejor jugadora de la historia del hockey, por decisión de la Federación Internacional de Hockey, no por decisión nuestra, pero las Leonas son una marca también. O sea, no es que vos te fuiste de viaje y el equipo quedó dando vueltas. Es como que van las cosas de la mano, ¿no es cierto? Es como que no hay Leona sin Aymar y no hay Aymar sin Leona. Es la impresión que da en este momento. Sí, ¿te parece? Sí. Y un poco de presión queremos poner. Sí, sí, sí. Una presión acá, terrible. No, lo dice Bonadé. No, 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 no. Lo dice Bonadé. No, 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 sabemos que no. Si tengo que decir algo, que se tape los oídos luchas. Está claro que acá va a depender mucho de cómo se maneja el nuevo cuerpo técnico o el que siga en la tolerancia, en pilotear esta historia. Quien quiera creer que Lucha no es responsable con su propio físico, no te conoce. No. Con lo cual podés estar siete meses sin aparecer por el Senar y vas a volver hecho un violín igual. Porque no soportaría vos mismo estar así. No, no, totalmente. Es mi forma de ser. ¿Qué te van a enseñar? ¿A jugar al hockey? ¿Vas a olvidar de jugar al hockey? No, no, no. Obviamente que no. Yo creo que lo importante es... En mi caso no es sumar horas de entrenamiento. En mi caso es... Dosificarlas. Dosificarlas y que sean de calidad. Sí, además hay parte de un mérito que tiene todo... Pero también el trabajo, perdón, vamos a que te interrumpí. No, al contrario. Pero trabajar en un equipo es mucho más complicado. Porque vos cuando haces un deporte individual, en el caso del tenis o muchos otros, vos sabés el entrenamiento que tenés que hacer, vos te armás el entrenamiento. Yo sé el entrenamiento que tengo que hacer, pero también soy parte de un equipo. Muchas veces hago determinadas cosas porque es a beneficio del equipo. Y muchas veces sabés que tenés que hacer determinados entrenamientos físicos que sabés que quizás no te conviene mucho hacerlo. O determinado entrenamiento técnico que lo haces para que otras jugadoras puedan evolucionar. Y bueno, es parte de estar en un equipo eso, ¿no? Cierto, pero también una lectura más directa. O sea, no hay mejor beneficio en este momento para las leonas que seguir teniendo lucha de mar. Entonces, así lo hablamos en su momento sobre Haite diciendo, un capitán de Copa Davis en este momento tiene como gran mérito y objetivo, durísimo, que es que estén todos ahí jugando. No importa cómo, pero lograrlo. La habilidad que para mí pierde Falcioni es tener una lectura con Riquelme. Perder a Riquelme, sí. Y es parte de la habilidad que tiene que tener quien siga a cargo de las leonas. Es decir, crear las condiciones para que sin que signifique bastardear al equipo, tampoco nos quedemos sin lucha. Es un poco un equilibrio, ¿no es cierto? Sí, pero yo creo que eso también es un equipo que es inteligente y lo entiende perfectamente. Por eso te digo, hay momentos que se pueden hacer y hay otros momentos que vos tenés que hacer determinadas cosas por el equipo también. Como para decir al Juego Olímpico, ¿no? En Juego Olímpico sí tuvimos muchas horas de entrenamiento. Muchas horas de pileta, de gimnasio, de la pista, de muchas cosas que yo ya las he hecho muchísimos años. Pero me parecía un momento, me parecía que había que hacerlas en ese momento. Porque las leonas, como dijimos antes, lo hablamos, se basa mucho del espíritu de equipo. Entonces hay determinadas cosas que por más que ya las hiciste las tenés que hacer. Porque es parte del equipo. Pero me parece que hay momentos que sí uno puede dosificar las cargas y entrenar de otra manera. Porque también te perjudicás. Primero que perjudicás, me perjudicás a mí y terminás perjudicando al equipo en consecuencia. Entonces, por eso te digo, tenés que fijarte bien en los entrenamientos que haces y diferenciar un poco los entrenamientos para cada jugadora. Sí. Luciana, dentro del perfil que tenés y de lo que ha sido tu carrera, a veces desde afuera se te puede imaginar como una figura más allá del deporte, más allá del momento de competir. Hiciste cosas en tele, tenés un perfil que está bastante por encima del hockey. Sos una figura, una celebridad, lo que se pueda decir al respecto. Pero también charlando con vos vemos que tenés mucho amor por el deporte, mucha noción de cómo se arma un equipo, de cómo, supongo yo, de cómo se planifica. O sea, me parece que también, al menos yo te adivino un perfil por ese lado, ¿no? El día de mañana podés estar conduciendo un equipo. No sé si es lo que querés, pero... Sí, no lo he pensado. A ver, es muy difícil conducir un equipo hoy en día. Yo creo que también, como jugadora más grande, me tuve que adaptar a diferentes momentos del equipo, a diferentes generaciones, ¿no? Antes, la jugadora más joven no tenía tanta comunicación con el resto de las jugadoras. Eran jugadoras más sumisas, más galladas. Hoy en día, la juventud es distinta. Entonces, también tuve que adaptarme a esa diferencia, ¿no? Es decir, bueno, hoy se las escucha mucho más a las jóvenes. Aparte, muchas veces, cuando te vienen a plantear algo, te vienen a plantear algo bien, concreto. O sea, no te vienen a plantear cualquier cosa. Ninguna te va a plantear algo ilógico. Pero después, obviamente, se charla entre las más grandes y termina tomando una decisión entre las más grandes. Pero, por lo general, tratamos de estar todas de acuerdo. Por eso digo, también, tuve que adaptarme a diferentes filosofías de los momentos diferentes de los equipos, ¿no? Y yo a veces, muchas veces, me pongo en el lugar de los entrenadores y es difícil conducir un equipo. Porque ser entrenador y más de un seleccionado como el nuestro, que vos estás todo el día, en todo el tiempo juntos, cuatro horas de la mañana y cuatro horas de la tarde, estás más con la gente del seleccionado que con tu propia familia, o pareja, o lo que sea. Entonces, son muchas cosas las que van pasando, ¿no? Tenés que vivir mucho el día a día y el desgaste va apareciendo después. Entonces, es difícil ser entrenador de las Leonas y conducir un equipo como el nuestro, que es tan competitivo, tan exitoso. Y tenés que estar pendiente de todo. No solamente de organizar los entrenamientos, o las giras, los partidos, los videos y demás, sino también en el día a día con cada jugadora. O sea, no es fácil, no es fácil. Perdón, en un momento la pregunta recurrente para Calchito Vigil era, bueno, ¿cómo es dirigir un equipo de mujeres? Yo creo que se le deben haber hecho, ¿cuánto? Un millón de veces, un millón de veces. Y él decía... La verdad es que después le preguntaron cómo se hacía para dirigir un equipo de hombres también. Claro, pero él decía, no, bueno, tienen, desde ya tienen otra sensibilidad y entienden todo mucho más rápido. Pero, ¿es así o les hacía buena prensa, Calchito? No, no, en realidad siempre... La verdad que fue un equipo que, o por lo menos en todos los equipos que estuve yo de las Leonas, tuvimos nuestros inconvenientes, pero siempre tratamos de que las cosas se solucionaran lo antes posible y entre nosotras. Y tuvimos varios temas complicados en el seleccionado, obviamente. Pero no es un equipo que es conventillero. A ver, y eso que estamos muchas horas todas juntas. Y la verdad que nos pasan cosas. Y no todas somos amigas. Y sí, tenés afinidad con una, con dos, con tres, pero no todas somos amigas. Cada una después tiene su vida y sus amigas. Pero tiene eso el equipo, ¿no? Yo creo que perdura tanto en el éxito porque tiene esa frialdad de tratar las cosas cuando hay que tratarlas. Y muchas veces cuando no las hemos tratado no nos ha ido muy bien, queríamos. A propósito, recién consultaba Marcelo. En la Confederación de Joque, bueno, se ha conocido después de los Juegos Olímpicos que ha habido algunos problemas. Bueno, ha terminado con la salida de Pablo de los masculinos. Ahora ha estado Franco Nicola. Bueno, de hecho, ganó el seleccionado. Hoy le ganó a Canadá 5-2. ¿Crees que la salida de, que no esté Lombi, que no esté Jorge Lombi, trabajando con lo que es Jorge Lombi para la historia del hockey masculino argentino también, que no esté vigil? Porque, bueno, Cacho hoy está un poco abocado a otras cosas. ¿Se están perdiendo cosas sin ellos metidos dentro del hockey? ¿No lo están nutriendo? ¿Nos estamos perdiendo de tipos que no nos debíamos perder? La verdad que tipos que saben mucho del hockey, ¿no? Cacho, Pablo, Jorgito, jugadores, bueno, que han dado mucho con la camiseta argentina jugando y como entrenadores, ¿no? Pero también, a ver, yo justo a los tres los conozco mucho. Claro. Y he compartido mucho con ellos. Pero, bueno, también hay que ampliar un poco el abanico y también darle oportunidades. Y hay muchos entrenadores en la Argentina realmente. Así como hoy en día hay mucho flujo de jugadoras, también hay muchos flujos de entrenadores. Pero, bueno, yo creo que no hay que dejarlos ir tampoco. Me parece que son gente que tiene que estar ligada al hockey internacional, ¿no? Vamos a ir a una tandita. Hay varias cosas que se desprende de lo que está diciendo Lucha, que tiene que ver un poco, más que con el futuro, con cosas que no se han repensado y que por ahí sería un buen momento que alguien los repensara como se pensó inicialmente. O sea, esto nació de una idea, ¿sí? De ciencia, Chiche Mendoza. Se pensó en algo y ese algo terminó derivando en una maravilla. Se pensó en algo cuando no había un tiempo maravilloso o tan exitoso del hockey, cuando ni siquiera existía un equipo atléticamente preparado y se logró tanto. Y quizás este es un momento para repensar otras cosas y vos decías recién la cantidad de nombres que numeraba Guido, inclusive, y no perderlos. La Argentina no suele tener ilustres que no sean... Si hay un tipo grosso, o es capitán del equipo de Copa Davis, o es técnico seleccionado, pero no hay otra órbita para poner a esa gente, para ser los tipos que coordinen, que armen una idea global y que además hagan de bálsamo. Porque yo te digo, ser un entrenador que no trabajó con las leonas y meterte en el vestuario el primer día con estas chicas, no debe ser fácil. No es fácil, no. Pero hay buenos entrenadores. Claro, pero por ahí amortiguado por tener un grupo de dos o tres personas que estén laburando en la Confederación y que sean tipos que ya las conocen y que sean head coaches o jefes de equipo o coordinadores nacionales de hockey, llamalo como quieran. Bueno, no importa, lo hablamos después de la tarde. Sí, yo creo que te voy a comentar que obviamente que quizás Pablo y Jorge no tuvieron tanto tiempo para poder desarrollar todo lo que ellos pensaban en un seleccionado. Pero también acá hay algo importante, que también la Confederación escucha mucho las palabras de los jugadores. Pero bueno, qué sé yo. Fue poco el tiempo, la verdad, que pudieron estar al mando del seleccionado, la verdad. Sí, tengo que agradecer las picadas porque la verdad que cuando voy a la radio de Mech y Magui no me dan nada, ¿eh? Nosotros cumplimos. Después vendrán los mensajes que me van a matar, ¿no? Igual yo pensé que no se iba a agradecer la amabilidad, no, agradeció poder comer. Bueno, está bien, la comida muchas veces es importante. Y el tiro por elevación. Absolutamente. Estos son códigos de Twitter, en realidad. Para que venga la puteada, el reclamo. A veces, hablando con gente, decíamos esto del deporte de Argentina, está muy centralizado. Tenemos al cenar como si fuera la meca, cuando en realidad es simplemente un centro de alto rendimiento con matices, algunas cosas mejores y otras peores. Rosario debería ser el lugar donde de descentralizar todo tendría que estar afincado el hockey. No, no, pero sé, yo te digo, ¿estaría en las condiciones dadas? Digo, porque yo digo, ¿por qué tendría que estar en Buenos Aires y no en Rosario, el hockey, o por qué tendría que estar el atletismo en Buenos Aires y no en Paraná o en Santa Fe? Como el estandil para el tenis, por ejemplo. En realidad, para mí, deberían haber otros centros de alto rendimiento en diferentes lugares de Argentina. ¿Pero por qué las leones tienen que venir al cenar a entrenarse sí o sí? Porque no hay lugares como el cenar. No hay un club, no hay... Sí, podés ir a un club, en Rosario, podés entrenar perfectamente en el estadio. Sí, pasa, tenés que alojar a las jugadoras. Sí, sí, por supuesto. Claro, y las que vienen del interior acá las mandas al hotel del cenar. Qué sé yo, un lugar donde tengas el gimnasio... ¿Dónde viven las jugadoras que vienen del interior? En el cenar. ¿En el cenar? Sí. ¿Vos has vivido en un hotel alguna vez? Yo viví en el cenar mucho tiempo y después pasé a hoteles. Está bien, y si se pagaban hoteles para lucha, después no se pueden pagar hoteles para otras jugadoras hacer... Digo, para descentralizar esto, sí. No, se lo hace, ¿eh? No, para descentralizarlo, para que se lleve a otro lugar. Ah, ah, ah. Que no tenga que estar sí o sí en Buenos Aires. Sí, sería lo ideal, ¿no? Porque aparte... Hoy realmente hay muchas jugadoras del interior que viajan permanentemente a Buenos Aires. Sí. Quizás no tanto del cenar mayor, pero del junior, de la sección... Además, inclusive, en la utilidad de la cancha, la cancha es una cancha castigada, la del cenar. Sí, muy castigada. Es enorme el mérito que hay y lo que se labura, pero también es cierto que no se la usa solamente para entrenar a las leonas. No, no. Y estamos hablando de que Schumacher no se entrena con un fitito. Entonces me parece que habría que entender que donde se entrena a las leonas no se puede entrenar quizás ni siquiera otro equipo de hockey. No, no debería. La verdad que no. Ya no. De otros deportes, cosa que también pasa. También pasa, sí. Sí, sí. Hemos llegado a la cancha, había otros deportes. Sí, además, no necesariamente las canchas de agua son canchas... No siempre... No todas las canchas son para entrenarse y jugar. Hay canchas que son solamente para jugar y hay que cuidarlas como tal cosa. Pero perfectamente, como vos decís, se puede llevar... Hoy las leonas, sí, hay algunas que estudian, pero perfectamente pueden ir una semana a tal lugar, otra semana a otro lugar y entrenarse lo pasan. Y claro, quizás hoy llevas a 15, 16, 15 jugadoras de Buenos Aires. Sí, es más práctico quedarse en Buenos Aires. Es más práctico quizás la jugadora que se viene. Pero en todo caso, destaco lo de las canchas porque yo sé que el deportista en general te trata de tener mucho cuidado para no quedar como desagradecido, que no se le arme barullo con su federación y demás. Pero, bueno, en el año 2002, 2013, el comentario de Mayer lo cuente. No había luz artificial para entrenarse. Sí, no, peleamos muchas veces con muchas cosas para estar en condiciones y es complicado porque el cenar cada tanto tenés que cambiar la carpeta por el uso constante de los equipos. En fin, hay algo muy especial que tendrías que hacer vos. ¿Hacerte cargo? Sí, bueno, está bien. Lo voy a hacer yo, lo voy a hacer yo. Marcelo, la segunda edición de No es Igual, ¿te das cuenta? Pasó tuve una edición y no te lo regaló. ¿Viene con dedicatoria? Sí, está dedicado. Las Leonas fueron inspiradoras. Eso lo quiere dar, es un lugar. La parte de Las Leonas fue charlada con Mechi Margalote. Espero que eso no te caiga mal. No, no, para nada. Sé que no. Por lo menos una mínima picada cada vez que vea la radio no me voy a enojar. Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. En realidad no querríamos cerrar esta tarde, pero en cualquier momento hay cadena nacional. ¿Ahora? No, ya pasó, ¿no? Decidieron que no fuera en cadena. No, no es cadena. No es cadena. Habló desde San Pedro. Sí, sí, sabíamos de San Pedro. Bueno, no te vamos a poner presión, Lucha. Pero nadie dice que te hayas retirado. No, no. Bueno, es bueno porque hoy tenemos casi la certeza de dos grandes que van a continuar, ¿no? En nuestro tramo deportivo. Sí, y hay otra pregunta más. A vida al principio y a la Luciana. Para terminar, así si se enoja se va tranquila. Mechi ya está contestando, la sutileza de Marlucci y su reclamo al aire, dijo Mechi Margalote. Pero muchas expresiones, Charo. Ojo con lo que vas a decir. No sé, tienen miedo. Las chicas no les entienden. Es muy difícil no ser hincha de Charo Luquetti, disculpen. Tenía que decir eso. No. Es muy difícil. Yo soy el hincha número uno. Animal. ¿Vos te acordás cómo era el hockey antes de Twitter? Cómo era la vida antes de Twitter, ¿no? Cómo era la vida, sí. Y bueno. Ahí no me meto. Ahí ya no me meto. ¿Imaginás en el 2013 volviendo a usar, aunque sea un día, la Celeste y Blanca? Sí, sí, totalmente. ¿Imaginás? ¿No crees que termine ahí la historia? ¡Oh, Dios! Porque es la pregunta que todo el mundo hace en el hockey. ¿Imaginás en el 2013 o en algún momento volviendo a tener al lado tuyo a Soledad García? Sí, también. Cumplí. Para todos los que reclamaban, ya cumplí. Para Río 2016. Ya tenés la reserva hecha. Necesitas que te la hagan. Tengo la reserva, pero para ir a ver el Juego Olímpico. Ah, bueno. Como el chino García. ¿Sabés qué? Bajá, bajá y jugá. Bajamos como un rato, Luchísa. Bueno, un placer. Gracias por haber venido. Gracias a Carlitos. Un placer, chicos. Yo sé que le gustó mucho. Sé que él estaba en la zona, no sé diciendo qué, pero estaba en la zona. Tiene un negocio. Un emprendimiento. Una pyme tiene de cerquita y se acercó acá para compartir esta tarde tan particular. Bueno, un gustazo que nos dimos. Sí, un gusto. Un gusto muy grande. Bueno. Dejamos un...